Lucha, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano... ¡Ojo al disparar! ¡UAB, ortil, arriba! ¡UAB, ortil, arriba! ¡Te tengo! ¡Cuidado al disparar! ¡UAB, ortil, arriba! ¡Ideante de munición de calibre medio! ¡Ataque de ataque! ¡Ataque de ataque! ¡Ataque de ataque! ¡Felicito misión de ataque! ¡Fenix-2-3 está en posición! ¡Andale en camino! ¡UAB, ortil, en este sector! ¡Marqué un asesino! ¡Felicito misión de ataque! ¡Su compañero se redespiega! ¡Bien eso! ¡La niebla se visita! ¡La niebla se visita! ¡Cuidado será mejor! ¡Bien eso! ¡Bien eso! ¡Un asesino de naranja! ¡Un asesino de ataque! ¡Felicito! 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 ¡Fuera de la zona segura! ¡En movimiento! ¡Me disparan! ¡Un avión hostil arriba! ¡Un avión hostil! ¡Apaque de botero hostil en el área! ¡Y a la línea! ¡Surra! Hay movimiento aquí Tienes unos refuerzos en camino UAB hostil activo Asco fuego Regresando a la base UAB hostil en este sector UAB hostil, arriba Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministro ¡Lanzando granada! Enemigo entrando en el área ¡Aberta! Resurgimiento está por terminar ¡Bunga! ¡Hazate! ¡Bunga! ¡Hazate! ¡Ya acaban los putos gotos! ¡Está con fuego! ¡Hay movimiento aquí! vamos a curar por aquí lanzando granada necesito munición de calibre médica ¡Sinieron! ¡Song de granada! lanzando tirador abajo en movimiento hay movimiento ¡Mira de racimo, desplegada! ¡Mira de racimo, desplegada! ¡Mira de racimo, desplegada! ¡Contacto! ¡UAB hostil en este sector! ¡VA una granada! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡VA una granada! Enemigo entrando en el área. ¡VA una de hostil en el área! ¡Marqué un objectivo! ¡Viva! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡El área es peligrosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuérrele agua! ¡No vayas a morir! ¡A huevo! No, 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 no. No, 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 no.